Presidente, muchas gracias. Gracias, Presidente. Buenas noches. Buenas noches y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad también. Un poco tarde, pero vale el saludo. Es la semana navideña y año nuevo. Es la semana navideña de año nuevo. De acuerdo al programa que habíamos propuesto, empezábamos tocando el tema de los programas sociales. Eso va a ocupar el primer bloque de esta entrevista. Y evidentemente, algo que se le ha reconocido ha sido justamente la mayor cobertura que hoy tienen muchos de los programas sociales. Juntos llega casi a duplicar su cobertura, tal y como usted lo comprometió en la hoja de ruta. Sin embargo, otro programa que es, como se ha dicho, la niña de sus ojos, ha sido motivo de titulares no muy gratos este año. Y estamos hablando de Jaliwarma. Niños intoxicados, proveedores sin experiencia, una directora ejecutiva que tuvo que renunciar precisamente por eso, un nuevo manual de compras que ha tenido que aprobarse. Estamos hablando de un aprendizaje, de acuerdo a la ministra. ¿Ha sido el precio que hemos tenido que pagar para llevar a cabo estos programas? Sí, yo creo que las grandes cosas no vienen gratis. Llevar alimentación a 2.6 millones de niños y niñas, a nivel nacional, algo que no se hacía antes, y además a la mitad de esos que son el bolsón de la extrema pobreza, darles también el almuerzo, no es fácil. Y es una curva de aprendizaje el tema de los proveedores, el tema de cómo trabajan, cómo deben trabajar las asociaciones de padres de familias con el director. Y vencer resistencias del antiguo programa PRONA, son temas que nos ha costado un esfuerzo, pero que bien vale la pena. Yo creo que del universo de beneficiarios de Jaliwarma, el número de denuncias no llega ni siquiera al 1%. Creo que de todas maneras es una curva de aprendizaje, pero viéndolo estadísticamente no es una cosa, digamos, que nos haga pensar que el programa no está bien enfocado. De todas maneras quiero precisar en eso, que todo niño que tenga algún malestar por la ingesta de alguna alimentación proveniente de Jaliwarma siempre es una preocupación para nosotros, porque todo niño es importante. En ese sentido, justamente quería ir con una repregunta, porque si se trata del precio que ha habido que pagar, me parece que no es un comentario que van a recibir de muy grata manera los padres justamente de los niños que se vieron afectados. Y el hecho de que en este momento se haya aprobado un nuevo manual justamente para la compra de los productos que se reparten, ¿no es quizá producto de un entusiasmo que sacrificó el rigor a la hora de aplicar el programa? Mira, cuando digo la curva de aprendizaje, estoy hablando de conseguir proveedores, manuales, etc. Pero para nosotros, todo niño que sufra algún malestar producto del consumo del programa Jaliwarma es importante. Así que en ese sentido lo tomamos como si fueran nuestros propios hijos. Por eso es que cambiamos a la directora de este programa, no porque no fuera una buena trabajadora o una buena gerente, sino porque lo que tenemos que preservar en este programa es la confianza en el programa, que los padres de familia crean en este programa. Por eso los hemos metido a los padres de familia, que ellos también verifiquen que este programa funcione en los colegios. Entonces sí es importante para nosotros, todo niño y toda niña. Creemos que es también un paso, seguimos avanzando cuando decimos vamos a hacer una tercera compra con un nuevo manual de proveedores porque es un programa muy ambicioso que estaba tocando temas de las dietas de la zona, consumir lo que se produce en la zona. Pero definitivamente, más importante para nosotros es la buena salud. Y esto implica mejorar los términos de referencia de los proveedores. Y este programa es perfectible. Cuando terminemos de nuestro gobierno, los siguientes gobiernos tendrán que perfeccionar este programa. Lo que no podemos hacer es sacar un programa que beneficia a 2.6 millones de niños y niñas y que tiene que completarles a todos esos niños las dos raciones, para los chicos de extrema pobreza, los chicos de pobreza. Ahora, este programa de Jalí Warma usted lo ha vuelto a defender hoy día contra quienes incluso quieren que vuelva el PRONA. El PRONA ha sido defendido por fujimoristas, por miembros del partido APRISTA. De esta manera, al contraponer el PRONA con Jalí Warma, ¿no se está politizando un programa social como Jalí Warma, de alguna manera impidiendo que este programa trascienda gobiernos y que sea un tema de consenso en los diferentes grupos políticos? Lo último que quisiéramos nosotros es que los programas que tienen que ver con nuestros hijos se politicen. Este es un programa del pueblo, es un programa que no debe representar a un partido político, sino al esfuerzo de los peruanos que a través de su gobierno quieren llevar no solamente un programa social de alimentación al estilo PRONA, que eran 90 días en todo el año, sino un programa que ocupa, engloba todo el periodo escolar y no solamente en capitales de provincia, sino llegar a las comunidades. Y me da gusto ver que llego a diferentes lugares, por ejemplo, el sábado he estado en Nuevo San Martín, en la provincia de Huancabamba, inaugurando una red de electrificación rural, y Jalí Warma está ahí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, mirar cómo lo perfeccionamos. Creo que el PRONA cumplió una etapa, pero ahora, cuando necesitamos resolver el problema de la extrema pobreza, de la desnutrición, de la alimentación, fundamentalmente para que los niños no se duermen en los colegios, Jalí Warma es una herramienta valiosa. Creo que es importante también tener en cuenta que lo que hemos hecho nosotros es construir una política que no existía, una política social. No solamente programas sociales de manera aislada, sino con una visión integral del desarrollo del ser humano y de la familia. Porque tenemos programas como Jalí Warma, programas de desnutrición crónica infantil, tenemos programas de lactancia, programas que hemos heredado de otros gobiernos y que nosotros creemos que vale la pena. Y hay que seguir haciéndolos como juntos. Y también tenemos programas Pension 65, o sea, cubriendo todo el ciclo. Ahora, ese mensaje, ese tono que tiene usted ahora, que ha dicho, esa preocupación por los niños, por cualquier niño que pudo haber sido intoxicado, no debió ser quizás el mensaje inicial, apenas aparecieron estas intoxicaciones, porque lo que se puede haber generado es una desconfianza entre los padres que llevan a sus hijos a un lugar seguro, como es la escuela, y terminan sintiéndose mal por alimentos de mal estado, proporcionados por el Estado. Esa ha sido nuestra reacción desde el primer momento. Pero se habla de temas técnicos, son problemas muy pequeños, comparados con el universo, de los desayunos, de los almuerzos. No, lo que he dicho al principio es decir, en términos macro, cuál es el porcentaje de problemas que se ha generado en Jalí Warma, que es mínimo. Pero eso no quiere decir que porque estadísticamente es mínimo, la gente, los niños no se consideran así. Por favor, quitemos eso de la cabeza. Para nosotros somos un gobierno de inclusión social. Para nosotros, todo niño, es importante. Y desde el primer momento en que hubo estos problemas de intoxicación, etcétera, de niños, hemos tomado medidas, hemos aclarado, porque muchas cosas se cargaron, también cosas que eran falsas. Una niña que había muerto y no había muerto. Sí, o de un ratón que estaba en un vaso de leche, pero el ratón no se había muerto, estaba vivo. ¿Cómo no se había ahogado? O sea, cosas que también llaman a la curiosidad, o niños que no pertenecían al programa Jalí Warma, etcétera. Ninguna más. Ahora. Digamos, aclaremos esto, ¿no? Nosotros sí reaccionamos desde un primer momento con todos los casos que hubo, inclusive tuvimos que cambiar la cabeza de Jalí Warma, porque creíamos que lo que no se puede romper y lo que tenemos que trabajar juntos es la confianza que debe haber entre la familia y el programa Jalí Warma. Ahora, ¿qué sentimiento le produce el resultado de una encuesta reciente de Ipsos en la que la población considera que el gobierno de Prista manejó mejor la aplicación de los programas sociales? ¿Lo frustra, lo obliga a una autocrítica? No, ninguna. Yo no veo encuestas. Es la lógica. Si yo fuera candidato, de repente le doy bola a las encuestas. Como presidente, yo no me fijo en encuestas. Nosotros nos fijamos en estudios técnicos. Yo no estoy en función de cómo manejó el gobierno anterior las cosas. No soy analista de encuestas. Eso es para los opinólogos. Sin embargo, las críticas hacia el manejo que ha hecho el gobierno de los programas sociales van hacia la eficiencia, ¿correcto? Tratar de impedir la mayor cantidad de filtraciones, que alguna ministra señaló, dijo, bueno, es inevitable que ocurran filtraciones. Y usted acaba de decir que si bien es cierto, le preocupa la salud de todos los niños, no podemos negar el hecho de que 100 fueron intoxicados por un problema con un proveedor. En ese sentido, la ministra Rubio ha dicho que los programas sociales solamente gastan 4% de su presupuesto en gastos administrativos. ¿No estaría por ahí el talón de Aquiles? ¿No habría que contratar técnicos más eficientes, pagarles quizá un poco más para garantizar un mayor control y una fiscalización? A ver, aclaremos. Las correcciones que hace el gobierno en las políticas determinadas, en la política social, no se basan en encuestas. Eso sería irresponsable, ¿no? Y se haría darle mucho poder a empresas privadas que ganan plata haciendo encuestas. Nosotros nos basamos en estudios técnicos que se hacen en pruebas de campo. En segundo lugar, me parece, digamos, un poco ridículo hablar de filtraciones en programas que tienen un carácter universal. Por Dios, si se meten 100 niños que no estaban en Jaleguama registrados, bienvenidos los 100 niños. Todos son escolares. Todos son escolares. O sea, ¿de qué filtraciones estamos hablando? Por Dios, no hay que ser... Pero en el caso de Pensión 65... No, ese es otro programa. Pero si hubieran adultos mayores en extrema pobreza y que ingresan a Pensión 65, bienvenido, nos facilitan las cosas. Pero la abuela de la vicepresidenta no estaba en extrema pobreza, ya aparecía en la lista. Nosotros, yo no sé si estaba o no estaba, pero lo que digo es, en los programas de carácter universal, hablar de filtración, sencillamente es una monserga. Pero, presidente, usted dice que no le ven cuestas, pero ¿no le preocupa esta sensación de la población, quizás de desconfianza, por estos casos que han habido de Jaleguama, de fallas, que usted reconoce y le preocupan, que sí se vea una mella en la aprobación del gobierno en los sectores populares, que son los sectores que a usted le están preocupando más, que son los que más necesitan ayuda? Claro, siempre es una preocupación. ¿Eso sí le preocupa? Sí, claro que sí, nos preocupa. Y por eso nosotros estamos, como decía Mávila, tratando de tener más cuidado con los sistemas de control. De repente hay que invertir más en el tema del control para justamente corregir esas cosas. ¿Qué espera para el 2014 en Jaleguama? Que esté mejor, que además de eso logremos avanzar ya no en los bolsones de extrema pobreza que tienen dos raciones al día, sino en el resto de niños darle dos raciones al día también, hoy ya le estamos dando una, pero son 2.6 millones de raciones diarias que estamos llevando a todo el territorio nacional. Jaleguama se queda y se tiene que fortalecer y se tiene que ampliar. ¿Y por qué no incluirlo, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, que sea una política de Estado? Sí, se puede hacer, me parece una buena idea, Josefina. Usted ha hablado de un manejo técnico que me parece correcto. En ese sentido, ¿se puede cuantificar, establecer el impacto que tiene la aplicación de programas sociales en la reducción de la pobreza? ¿Manejamos esa cifra los peruanos? Sí, estamos trabajando en esa cifra. Ahora, si nos remitimos al informe de desarrollo humano del 2013, del 2012, perdón, no, 2013, perdón, el principal impacto en la reducción de la pobreza ha sido en el área rural, creo que en dos o tres puntos porcentuales. Que eso es fundamental, porque estamos hablando del epicentro de la extrema pobreza. La extrema pobreza más dura se encuentra en la zona rural, porque allí hay poblaciones dispersas. Entonces, una cosa es poner agua y desagüe en una ciudad, una cosa es poner agua y desagüe en una comunidad, pero en una población dispersa, ¿cómo le pones el agua y desagüe? O la electrificación. Entonces, estamos llegando... Pero entre el asistencialismo y la inversión que genera desarrollo, ¿cuál diría usted tiene mayor impacto en la reducción de la pobreza? Las dos cosas tienen que ser combinadas, porque el Estado peruano tradicionalmente ha sido virreinal y centralista, ¿no? Pues palacio y gobierno. Y siempre ha mirado con desdén las poblaciones del interior del país. No llega a la sierra porque la sierra la veía como proveedora de materias primas. No llega a la selva porque la veía proveedora de materias primas. Pero no se ponía a pensar que en estas zonas vive la gente también. Y que hoy día producto de las telecomunicaciones de la modernidad, producto de que se va avanzando en el desarrollo, estas poblaciones ya no pueden invisibilizarse. Entonces, tenemos que combinar la inversión en infraestructura social con el asistencialismo para poblaciones que hoy día están en la extrema pobreza. ¿Y por qué tiene que ser asistencialismo? Porque de repente no tienen ni siquiera educación, secundaria. No tienen ni DNI. ¿En qué van a trabajar? Y más, teniendo una realidad en la cual hay mucha informalidad y tenemos brotes de narcotráfico fuertes que tenemos que combatir. Entonces, si el Estado no las acompaña a esta población pobre o extremadamente pobre con asistencialismo, se pasan al otro lado. Entonces, todos son nuestros hijos. Entonces, hay que darle su DNI, hay que darle su educación. Por eso está en los programas como Pensión 65, nos criticaban Pensión 65, pero eso está ayudando a los adultos mayores. Ahora, Beca 18 tiene el compromiso de los jóvenes de volver a trabajar en sus regiones. Sí, por tres años. Por tres años, pero tratándose de jóvenes que regresan al BRAEM, ¿qué oportunidades pueden presentarse para ellos ahí? Joséfina, son bastantes, bastantes. Hoy día, en el BRAEM estamos tratando, primero se están haciendo inversiones hidroeléctricas, estamos haciendo también el anillo vial BRAEM, asfalto, estamos uniendo las zonas del BRAEM, la zona de San Francisco, Pichari, con la zona de la Convención por vía asfaltada, estamos haciendo la carretera histórica de Huamanga, que es Tambo, San Franquino, Tambo, San Francisco, y con esto la población va a ahorrar horas en desplazarse. Se está invirtiendo a través de Vida y el Ministerio de Agricultura en lo que es el desarrollo del Estevia, el café y otros productos que tienen buena acogida en el mercado internacional. Yo creo que estos jóvenes que hoy día salen, primero ganamos doble porque les damos una profesión, pero también, además de hacerles conocer otra realidad, sacamos un momento de ese ambiente de riesgo y van a regresar ellos a desarrollar su zona. Mira, el Brian debe ser como lo que estamos haciendo en el Alto Guayaga. Logramos pacificar el Alto Guayaga y ahora estamos consolidando la pacificación en las zonas donde antes eran extremadamente peligrosas como Venenillo, que eran zonas bastiones senderistas. Hoy día ahí hay pisigranjas, se está produciendo piña para la exportación. Eso queremos nosotros en el Brian. Gracias Presidente, vamos a hacer una pausa, les parece, y regresamos con el segundo tema que es el de la seguridad ciudadana, considerado el primer problema nacional para la población. Volvemos. Se ha cambiado de ministros, varios ministros y no solo en este gobierno, se han dado paquetes de medidas para luchar contra la delincuencia organizada, se ha equipado a la policía, pero parece no tener solución este tema de la violencia en las calles. ¿Qué espera del nuevo ministro? Tenemos mucha expectativa, muchas esperanzas de que con el carácter y la personalidad de Walter Albán podamos avanzar más en el tema de la lucha contra la inseguridad, pero hay que poner esto en contexto, el problema de la inseguridad no es de ahora, es un problema de décadas en el Perú y es un problema regional. El día de ayer en el diario de comercio ha salido un índice, el mapa de la inseguridad en Latinoamérica. Pero no va a decir que es una percepción. No, lo que digo es que en ese mapa no estamos entre los países donde hay más inseguridad, más bien entre los que hay menos criminalidad y estamos junto con Bolivia, Chile y Argentina. Hay otros países, si ustedes miran ahí, que tienen índices muy altos en el tema de criminalidad, pero digamos el problema de otros no nos santifica a nosotros. Nosotros vamos acá. Lo que hemos encontrado es una policía bastante maltratada y hasta cierto punto politizada. Los ministros de interior son los que cambian más. Por lo tanto no hay una estabilidad como si la tenemos por ejemplo en el sector de economía. En el sector de economía no cambiamos a los ministros tanto como en interior y eso nos debe hacer reflexionar qué tipo de seguridad es la que queremos. Porque al final el policía tiene su carrera de 40 años de servicio y el ministro está muchas veces meses o un año en promedio entonces cuando no compatibilizan el policía espera que ya salga el ministro ya salía en cualquier momento. Tenemos que darle también tranquilidad y estabilidad a este sector importante del gobierno de cualquier estado. Creemos también que en el tema de la inseguridad no es una tarea solamente del gobierno es una tarea de gobiernos regionales municipales es una tarea también aunque no lo quieran admitir de medios de comunicación porque todos tenemos que generar valores. El problema es cómo sale un gringacho yo no lo he visto en mi gobierno ese gringacho de repente ni siquiera en el gobierno pasado pero él viene de una familia desestructurada y viene de un ambiente de falta de valores donde también los medios de comunicación que ingresan todos los días a la casa de gringacho y otros más sin pedir permiso porque tienen una televisión tenemos que ser responsables de lo que estamos poniendo en los programas de televisión qué valores estamos fomentando y qué antivalores son los que estamos fomentando es una tarea como dicen de todos pero eso nosotros no decimos no tenemos responsabilidad por cierto que la tenemos además que nosotros nos estamos comprometiendo en este tema hemos mejorado el salario de los policías y justamente en esta semana han recibido el segundo tramo de este compromiso del gobierno con nuestra policía nacional de Perú no nos casamos con ningún acto de corrupción etcétera y separamos a los malos elementos capacitamos a nuestro personal estamos mejorando la capacitación en cuanto a su infraestructura este año hemos presupuestado para el 2014 la mejor la reconstrucción o modernización de su hospital sus escuelas comisarías puestos de vigilancia que los puedes ver una cosa el puesto de vigilancia que está en Santa Rosa en la frontera con Chile hace dos o tres años y otra cosa es lo que tenemos hoy día en equipamiento les estamos dando patrulleros con sistema inteligente hay 800 acá vamos a comprar 4000 más hemos comprado 1500 motos lineales estamos comprando 2000 más para reforzar la policía de carreteras hemos comprado 4 helicópteros se va a comprar un helicóptero más son 5 helicópteros para integrar el sistema de vigilancia tenemos la central 105 con capacidad de recibir 40.000 llamadas diarias hemos mejorado el equipamiento de las unidades y estamos creando una unidad de intervención rápida que la podemos tener como una reserva para poder actuar en cualquier lugar del país también hay corrupción en la policía se anuncia una purga el ministro del interior ha dicho que no es exagerado hablar de 600 oficiales que pueden salir de la institución se habla de cifras mayores incluso que ha trascendido en la prensa cuántos policías van a salir de la institución y cuántos por corrupción y cuántos vinculados al caso de López Menezes que vamos a hablar más adelante también de ese tema ok primero los policías que están saliendo no son necesariamente por un tema de corrupción ¿qué porcentaje por corrupción? yo no tengo las cifras porque es muy difícil decirle a un policía si es corrupto o no es corrupto lo que sí pueden haber casos usted le ha dicho corruptos a los policías que están vigilando a Óscar López Menezes yo le he dicho yo he dicho que hay elementos hay malos elementos en la policía y que este caso ha sido producto de una corrupción de elementos de la policía pero yo no he tocado como algunos han querido sacar y algunos medios de comunicación también diciendo que estaba yo insultando a la policía y soy el último que insultaría a la policía y vengo de un ámbito militar cercano a la policía por lo tanto la quiero y la respeto pero evidentemente como en toda institución hay corrupción eso no podemos negarlo y estamos luchando contra eso yo creo que los estándares los niveles de oficiales y personal policial que va a pasar al retiro antes de fin de año son los que se manejan normalmente es el histórico de todos los años la policía tiene más de 110 mil efectivos entonces normalmente las invitaciones son por 500 600 800 eso es normal está dentro de los rangos no es una purga no no es una purga es una renovación yo quisiera rescatar parte de su reflexión a la primera pregunta que le hizo Josefina con relación a la sensación ciudadana de que en efecto la seguridad o la inseguridad en este caso es el problema más importante para los peruanos coincide usted con esa percepción ¿cree que la inseguridad ciudadana es el mayor problema del Perú? no sé si será el mayor problema del Perú no tengo ni una bola de cristal y obviamente las encuestas son encuestas pero sí creo pero sí creo que es un problema importante que lo tiene el peruano que vive día a día es un problema que está permanente en nosotros no sé si será más importante que el salario que el trabajo eso no voy a entrar a discutir eso pero tenemos que atender el tema de la inseguridad pero sí podemos decir que hay una percepción del crimen mayor de la que existe como dijo uno de los ministros y eso además viniendo de un funcionario le está dando la impresión que bueno tienen vigilancia tienen catmatulleros no lo que ha dicho el ministro lo que ha dicho el ministro y creo que debiéramos entenderlo bien ha dado el concepto académico de lo que es la seguridad la seguridad conceptualmente es un estado de confianza tú puedes estar en una zona muy segura y te asaltan y para ti esa zona es insegura o puede suceder viceversa que es una zona muy insegura y no te pasa nada y tú dices acá no pasa nada yo creo que no se ha querido ser rigurosos en lo que dijo el ministro y se ha querido hacer una parodia una caricatura de algo que lo ha dicho de buena fe nadie está negando el hecho real pero también tenemos que entender que lo que tenemos hoy día es una presencia permanente del tema de la inseguridad nos sentimos inseguros cuando salimos a las calles ¿y eso es gratuito? ¿perdón? ¿es gratuito eso? no sé si es gratuito ¿sentirnos inseguros? ¿perdón? ¿sentirnos inseguros es gratuito? no le entiendo su pregunta es decir si sentirnos inseguros no tiene una causa justificada no, claro que tiene una causa justificada claro que tiene una causa justificada y por eso estamos hablando que es un problema real claro y lo vemos en Trujillo por ejemplo en barrios donde ha aumentado sustancialmente la tasa de homicidios y el problema real también es que el Estado no se ha preocupado durante décadas el problema de la inseguridad no es de ahora ni el gobierno anterior ni el trans anterior tiene por lo menos 30 a 50 años acá si ustedes como buenos periodistas revisan sus notas del gobierno anterior sobre el tema de seguridad del gobierno de la inseguridad y del trans anterior en todos era un problema permanente y una lucha constante y una crítica que los gobiernos tenían que aceptar como la aceptamos nosotros pero también hay que señalar lo siguiente cuando llegamos nosotros al gobierno había un déficit de policías el Perú creció pero la policía no creció el policía que antes tenía que dar seguridad un policía en un cuadrante de 2 mil vecinos hoy está dando a 10 mil vecinos el mismo policía y con sueldos que no fueron bien remunerados durante años todo eso tenemos que corregirlo pero repito no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana y tenemos que trabajar todos juntos le voy a hacer una pregunta que compete directamente a su gobierno porque las expectativas cuando usted es elegido presidente eran muy altas con relación al tema de la seguridad justamente por lo que usted ha señalado por su formación militar eso por un lado y por el otro la pregunta es acerca de la elección del actual ministro del interior Walter Albán era el embajador del Perú ante la OEA radicaba en Washington desde enero de 2012 ¿cuáles considera usted son las credenciales o las cualidades que convierten a este académico abogado en su mejor carta para manejar un ministerio como el del interior? a ver la primera parte de la pregunta me estaba diciendo sobre las expectativas de la ciudadanía con relación a su formación y el tema de la seguridad bueno mira lo que hemos avanzado hemos logrado la pacificación del alto guayaga con la captura del último mando terrorista y hace poco hemos capturado al camarada Héctor que quería también nuevamente reorganizar esto entonces no estamos dejando que crezca en el alto guayaga y el alto guayaga ya se recuperó y lo que estamos haciendo es consolidar la paz en el alto guayaga en el braen lo que estamos haciendo en el braen son las capturas de mandos importantes como es uno de los hermanos Quispe Palomino el mando militar Alipio entre otros y seguimos capturando gente y hemos también Walter Albán en el ministerio del interior eso quiero que me lo responda perdón igual la elección de Walter Albán bueno estaba terminando de contestarte la primera pregunta pero si quieres paso a la segunda como usted prefiera mientras me contesten ambas te contesto yo las dos entonces hemos logrado avanzar en estas áreas estamos volando pistas hemos recuperado tres avionetas producto del narcotráfico porque consideramos que el narcotráfico y el terrorismo son la fuente para más del 60% de todos los delitos que están sucediendo en el país en cuanto a Walter Albán hace un consenso entre el premier Villanueva y el que habla y yo creo que hay que entender que para manejar un sector tan delicado Walter Albán tiene fortalezas tiene una visión de defensoría del pueblo en el cual nos garantiza de que el respeto a los derechos humanos el respeto al ciudadano viene en su en su propio chip de Walter en segundo lugar es un tipo honesto yo creo que ¿ha valorado más sus cualidades personales a las profesionales? no claro pero también cuando se escoge un ministro usted para el ministro del interior no necesita un policía usted necesita una persona que asuma políticamente la responsabilidad del sector y para eso no necesita un policía por eso es que los ministros no necesariamente son miembros de ese instituto ahora presidente lo que se ha conseguido en el BRAEM estas capturas importantes a Labatir a Lipio a Gabriel capturar a Héctor se ha hecho en gran parte un trabajo conjunto policía y fuerzas armadas ese es un esfuerzo importante porque había un cambio de estrategia cuando llegamos a gobierno había una de hecho había una una política como de status quo en la cual mientras uno no cruzaba en el río los otros no cruzaban en el río lo que hemos hecho es cruzar el río y seguir avanzando cuando hemos visto los problemas que se estaban originando hemos decidido combinar el esfuerzo policial con el esfuerzo militar porque hay que entender que en el BRAEM la principal amenaza no es el terrorismo es el narcotráfico ¿por qué la policía que está trabajando con éxito en el BRAEM no traduce esos éxitos en la lucha contra la delincuencia? porque es distinto el principal delito el principal crimen que se comete en el alto en el BRAEM es el narcotráfico acá en las ciudades tenemos otro tipo de delitos otra dinámica acá estamos en una ciudad donde tú no sabes quién es quién la gente que vive tenemos que valernos de otras metodologías por ejemplo las cámaras de vigilancia en el BRAEM es muy difícil el sistema de cámaras de vigilancia en el monte entonces yo creo que en el BRAEM esta política de combinar el esfuerzo de la inteligencia policial la inteligencia militar dando énfasis a la inteligencia policial nos está dando resultados y nos ayuda a vencer resistencia porque es muy difícil hacer trabajar conjuntamente lealmente transparentemente a las fuerzas armadas y a la policía nacional de Perú tenemos que interrumpirlo porque nos piden un corte continuamos nosotros con más temas de verdad que el tema de seguridad para mucho más pero vamos a un tercer bloque donde tocaremos el tema de la economía y lo que viene para nuestro país proyecciones le damos más a la seguridad le damos más a la seguridad le robamos un poquito a la economía como quieras vamos a la pausa y regresamos con el presidente de la república entonces desde palacio de gobierno acompañados por el presidente de la república para hacer un balance de lo que ha sido este 2013 y conocer junto a Josefina Taunce y mi colega también lo que viene para el 2014 los planes del gobierno para mejorar de pronto algunas cosas que haya que perfeccionar en el gobierno se proyectó un 6% de crecimiento este año si bien es cierto ha habido factores externos que nos han impedido llegar a ese 6% hay quienes sostienen que por ejemplo el hecho de que Conga no haya prosperado fue el que impidió que lográramos esa meta un punto porcentual hubiese significado llegar a la meta del 6% pero además generar 250.000 de puestos de trabajo ¿cuál es su lectura sobre el tema del crecimiento y el manejo económico de 2013? este año estamos cerrando en 5.2% aproximadamente me alegra que la discusión en el Perú sea cuánto vamos a crecer y si crecemos 5% que nos coloca como líder en Latinoamérica y nos coloca dentro de las 5 economías más dinámicas del mundo sea un tema que alguien diga bueno pudimos pudimos y todo el mundo dice pudimos hay otros países que están discutiendo si van a crecer este año o van a seguir en recesión pero ese no es nuestro consuelo no, no es nuestro consuelo pero te digo me alegra que la discusión en el Perú sea esa porque hace 20 años o 30 años la discusión era otra ¿pero pudimos crecer más presidente? yo creo que siempre se puede hacer más las cosas seamos perfeccionistas se pueden hacer más las cosas y el próximo año que se viene va a ser mejor quiero decirle a la familia peruana de que este es un crecimiento importante que nos coloca nuevamente a la cabeza de Latinoamérica en crecimiento económico que han habido escenarios internacionales que no nos han permitido crecer más el precio del oro y del cobre que son digamos los productos de bandera del Perú han caído en 15% el del oro y un poco más de 8% el del cobre eso ha afectado la economía definitivamente el precio el alza del precio del barril de petróleo también nos ha afectado a todos porque somos importadores de petróleo pero aún así aún así gracias a las reformas que se hizo en el debido momento como la reforma tributaria que nos permitió ensanchar la base tributaria en un 30% el golpe de la baja de los metales de los precios de los minerales de los commodities internacionalmente internacional no nos afectó tanto como a otros países y eso es importante resaltar porque ¿es un error hablar de vacas flacas? no, no hay ningún error en eso yo creo que lo que tenemos que concentrarnos en lo sustancial y no en lo periférico ahora sustancial como Conga por ejemplo Conga va este 2014 el alto comisionado de la oficina de diálogo de la PCM ha dicho que podría empezar a construirse Conga ya este proyecto este año y que hay incluso consenso entre las comunidades ¿cree usted que es posible cómo evalúa este informe de Vladimiro Huaroc? primero que yo creo que Conga está yendo ya han construido una laguna van a construir la siguiente laguna están siguiendo el plan que se hizo desde un principio hay que entender por favor que Conga no es un proyecto estatal es un proyecto privado entonces la decisión del privado si va o no va el Estado responde por defender la propiedad privada y el orden jurídico eso lo defendemos y eso lo hemos defendido aún a costa de de toda esa convulsión que hubo en Cajamarca apoyado por el gobierno regional que puede reelegirse que puede reelegirse pero a lo que voy es de que es un proyecto privado por Dios no es un proyecto público ahora perdón para terminar Conga está yendo por una decisión de los privados y nosotros estamos colaborando en todo lo que se tiene que colaborar justamente sobre eso le iba a preguntar porque Josefina dice bien este anuncio en el que ya se habla de una mejor disposición por parte de las comunidades pasa por una mayor presencia del Estado que es lo que están pidiendo las comunidades es decir Cajamarca ha sentido el golpe Cajamarca hoy ha perdido turismo se ha empobrecido y eso es innegable 70 de puestos de trabajo perdió Cajamarca es una de las regiones que menos ha crecido en el país correcto casi está en cero pero sus proyecciones eran mejores pero permítame terminar las comunidades si están diciendo si el gobierno tiene una mayor presencia si se aprueban una serie de proyectos que ya no dependen solo de Yanacocha sino también de la presencia ejecutora del Estado pero también le hacen reclamos a Yanacocha es cierto le hacen reclamos a Yanacocha pero también a la participación estatal digo para que usted no diga bueno esto es un tema privado y que los privados vean como lo solucionan sino que estamos hablando de una sinergia si pero es la verdad es privado pero ha mejorado las condiciones de conflictividad claro que si ha mejorado bastante pero digamos si es así Conga no iba hace décadas porque a nadie le dio a los diferentes gobiernos nadie se preocupó en hacer la represa de Chonta para darle agua a Cajamarca eso lo estamos haciendo nosotros no había ni siquiera estudios donde estaba la preocupación del Estado vuelvo a lo primero que dije el Estado burocrático el Estado señorial le daba a Soroche viajar a la sierra y por eso para ellos Cajamarca no era importante era importante el oro de Cajamarca pero no los cajamarquinos y para nosotros es importante los cajamarquinos por eso estamos allí presentes más allá de Conga porque Conga es intrascendente en la historia del país para mi más importante es la gente y estamos llegando con los programas sociales asistencialistas si con programas con subsidios como el FICE el Fondo de Inclusión Social Energética si no le gustan muchos tecnócratas si estamos dando subsidios porque la gente de Cajamarca es importante yo puedo defender el Estado de Derecho puedo darle las facilidades a cualquier proyecto que sea Conga o como se llame lo que no puedo decretar es que la gente en su corazón le abre el corazón a Conga esa es una tarea de esa empresa y lamentablemente hay mucho que criticar ahí también porque eran empresas soberbias eran empresas que tenían la mirada antigua de la empresa hoy día saludo que esté cambiando y que hoy día se junten con la población y hoy día miren el cambio las comunidades están aceptando voluntariamente trabajar con Yana Cocha Presidente otro tema la política energética que ha sido una de las banderas de su campaña también de su gobierno la promesa de bajar el precio del gas por ejemplo la masificación del gas usted anunció en el 28 de julio que hay 11 ciudades que van a empezar a recibir ya gas natural ahora ¿qué ha pasado con el gasoducto del sur? ¿y cuál es la meta de la cobertura de gas natural? ¿cómo puede eso afectar el precio del gas? además teniendo en cuenta que el precio del balón de gas GLP ha subido hoy día 50 céntimos está como en 40 soles ¿cómo va a cambiar eso con gas natural? a ver muy difícil contestarlo en un minuto a ver nos quedan un minuto o tres nos quedan tres nos quedan tres mira el tema del gasoducto fue un modelo que nos estaban comprometiendo a nosotros un modelo que no le no era era lesivo al Estado tuvimos que replantear el modelo y es lo que está yendo y esperemos estoy seguro el próximo año se licita la construcción del gasoducto porque se postergó ¿no? se postergó porque el modelo que nos dejaron planteado era un modelo que no que dependía de la plata que pusiera el Estado y podíamos ser enganchados por la empresa que lo construía porque a título de qué poníamos en un proyecto privado ¿no? entonces hemos cambiado ese proyecto fue como el caso Chincheros también fue un proyecto en el cual entregaban la concesión y el concesionero se agarraba del aeropuerto del Cusco no podíamos aceptar eso entonces ese es un tema el gas barato el gas barato ¿a cuánto? es inmediato es con el FICE les estamos dando un vale de 16 soles de subsidio por cada balón de gas a las familias pobres y extremadamente pobres ¿pero recurriendo a un subsidio? ¿perdón? ¿recurriendo a un subsidio? recurriendo a un subsidio porque de otra manera no se puede porque todas las empresas de gas son privadas entonces necesitamos recurrir a este subsidio y se está dando ya hay 650 mil familias que tienen el FICE y para el próximo año para mediados del próximo año debemos estar llegando al millón y vamos a seguir ampliándolo el gas barato ¿no? a mediano plazo tres años aproximadamente que puede llegar a ese famoso 12 soles y tal vez menos es con la masificación del uso doméstico del gas es con las cañerías las tuberías que se están haciendo y que hoy día en Lima ya son más de 120 mil familias que tienen tuberías de gas ¿no? una de mis secretarias tiene ya su gas a su casa en ICA también se está dando y estamos concesionando el gasoducto virtual para 11 regiones del país para llevar el GLP o el gas natural llevarlo a 11 regiones y de ahí con los gobiernos regionales hacer las tuberías domésticas para que la gente pueda tener ese gas barato esas son las dos fórmulas que estamos trabajando para el gas barato y lo otro del gasoducto el nodo energético que hemos ya concesionado en el sur del país en Moquegua y en Arequipa más el desarrollo de la industria petroquímica eso se va haciendo poco a poco 30 segundos nada más pero solamente una pregunta para cerrar el tema económico si me permiten el tema de la refinería de Talara se va a requerir un préstamo de más de 2 mil millones de dólares para poder modernizar la refinería hay quienes dicen es un capricho del presidente porque nos sale más barato ¿por qué el afán digamos de invertir en una empresa que no resulta rentable como PetroPerú cuando tenemos esa otra posibilidad? poniéndome de abogado del diablo bueno tenemos estudios técnicos nos hemos asesorado con organismos multilaterales con un banco de inversiones para ver todo este tema y si es rentable modernizar la refinería de Talara además por un aspecto que no se está tomando en cuenta que es hoy día el daño medioambiental que tiene una refinería obsoleta en el sentido de técnicas de depuración de refinamiento del refino y que hace que la refinería de La Pampilla tenga el mismo sistema entonces todos nos estamos de alguna manera contaminando con esa gasolina no es de estándares internacionales entonces ese factor más el factor de que hoy día estamos encontrando crudo crudo pesado en la zona de la Amazonía hace poco estaba en Andoa con la empresa Perenco y Petro Vietnam entonces hace que haya una necesidad de tener una refinería moderna nosotros hemos trabajado frente al extremo los extremistas ideológicos que decían el Perú no debe tener Talara debe renunciar a Talara e importar y depender del petróleo internacional y frente a los otros extremistas que decían Petro Perú no debe ser no debe no debe permitir ingresar un solo sol de privados debe ser solo y que ellos asuman el Talara hemos buscado una fórmula que hace rentable y que hace que esos dos mil millones más de dos mil millones de dólares que va a costar la refinería va a ser pagado no por el recurso ordinario sino por Petro Perú y aportes de privados porque Petro Perú va a salir a bolsa ¿podremos ser accionistas eventualmente? sí porque hay una participación social un 5% de participación social dentro de la bolsa del 49% que es el tope que se le da a la participación privada y juntando entonces lo público con lo privado podemos tener una refinería moderna que esto obligue también a la pampilla a que se modernice e invierta plata y que de esta manera podamos no solamente refinar 65 mil los 60 mil barriles diarios si no podamos refilar más de 110 mil 115 mil barriles diarios que da unas cifras en azul hacemos una pausa una nueva pausa volvemos con lo último de la entrevista esta vez sobre actualidad política bienvenidos nuevamente a esta entrevista con el presidente Oviendo Mala donde hace un balance de su gestión el año pasado nos acompaña también Mabel Aguertas presidente el caso del resguardo irregular de Oscar López Meneses es un escándalo que ha marcado el año pasado y que va a seguir proyectándose probablemente el año el año que viene usted ha dicho que se trata de un caso de corrupción policial ¿qué avances hay en esta investigación de esta corrupción policial? ¿qué alcances tiene ya del Ministerio del Interior sobre cómo fue las órdenes quién dio la orden de resguardar esta casa cómo fue la línea de mando para llegar a esta situación tan insólita tan cuestionada tan polémica bueno nosotros hemos partido con una hipótesis de trabajo que era un acto de corrupción de malos elementos de la policía para dar un resguardo irregular la cadena de mando es pública todos lo saben a mí me escuchaba al general al ex director de policía al general Salazar a los otros generales Praeli etcétera y otros generales que han dicho que sí lo ordenaron y que inclusive tomaban nota de la dirección etcétera eso está claro ellos van a ser procesados fueron separados inmediatamente del cargo o sea a ver la cadena de comando de quién dio la orden cómo se fue transmitiendo esta orden cómo duró esta orden durante no sé cuántos años eso está claro ahí están los responsables lo que a mí me sorprende es que ninguno de estos pueda tener un documento escrito y que justifique o sustente su decisión de mantener o de dar o de gestionar la seguridad a este impresentable eso no lo hay y le hemos dado una han tenido el tiempo suficiente para presentarlo entonces obviamente lo que hemos hecho nosotros es inmediatamente separarlos del cargo y además al llevar esta denuncia al ministerio público porque esto no puede quedar así nomás ahora lo que a mí me llama también la atención es la falta de memoria la poca memoria que tenemos en las instituciones que no deben perderla de lo que pasó de la corrupción del fujimontesinismo de la década de los 90 hoy día ese señor sale de la cárcel y aparece una ceremonia de la policía ya no se olvidamos todo el daño que le hicieron a la policía nacional del Perú otros impresentables van a salir de la cárcel y no les extraña que vayan a instituciones armadas eso no vamos a permitirlo 13 años después como se pierde la memoria claro 13 años después del 2000 la caída de Alberto Fujimori y Bledemiro Montesinos continúan presentándose prácticas montesinistas operadores de montesinos en plena actividad y que además cuentan con resguardo policial lo frustra eso que sensación le da como no sabía el ministro del interior como no se sabía en instancias más altas por ejemplo usted no tenía idea de lo que estaba pasando cuando se me comunicó inmediatamente dispuse que se separen del cargo todos esos funcionarios y después también el ministro asumió su responsabilidad por omisión no por acción sino por omisión por eso es responsable político del sector lo que creo que tenemos que tomar en cuenta acá es la poca memoria que hay de lo que pasó y que hoy día están saliendo de las cárceles que de Guamanas curra ese delincuente que salió de la cárcel y que hay de otros más que estén saliendo de la cárcel por eso he dispuesto que se formulen las políticas sobre todo para los oficiales jóvenes que hay que hacerles recordar si es necesario en las escuelas de oficiales de suboficiales de la policía de la fuerza armada que se vea esta etapa negra porque el peor enemigo que hemos tenido para las fuerzas armadas y lo digo porque yo era soldado en esa época es el Fujimontes insisto con la sensación que le produce el hecho de que 13 años después en su gobierno usted tenga la mayor crisis política de lo que va del desarrollo de su gobierno debido a una práctica montesinista a un operador montesinista en la responsabilidad que le compete al Estado hemos tomado las acciones que teníamos que tomar no hemos perdonado a nadie no estuvo mal para que eso ocurriera algo pasó para que se permitiera una situación de este tipo es solo corrupción policial yo creo que hasta el momento eso es lo que hay esperemos que las investigaciones la fiscalía nos diga que hay más porque han querido involucrar al comando conjunto ¿y por qué el relevo entonces del jefe del comando conjunto solamente por las discrepancias que tuvo con la policía o porque si están involucrados de alguna manera miembros de las fuerzas armadas con este caso el relevo del jefe del comando conjunto obedece simplemente a un acto institucional si no salían no está vinculado al caso Oscar López Menezes yo no tengo ninguna prueba lo que yo he dicho es en este lado tengo pruebas porque están los patrulleros está la filmación en el otro lado sospechas nada más por lo que dice pero no hay ninguna demostración ¿pero en duda de la palabra del almirante Cueto? no cuando él dice que no tiene nada que ver no, no, por eso por eso digo en este lado tengo solamente en este lado tengo pruebas porque ha habido un servicio irregular en el otro lado no hay pruebas puede haber sospechas desconfianza en mi caso yo no tengo por qué dudar de un almirante y repito el caso del relevo del almirante Cueto no obedece a este tema es un tema institucional si no salía en diciembre tenía que salir en mayo porque en mayo se vencían sus dos años de periodo por lo tanto creemos para el bien de las instituciones que se hagan los relevos a fin de año eso es todo ahora ha sido relevado y cambiado por un general del ejército Leonel Cabrera que es reconocido por haber sido comando Chavín de Huántar pero también por ser de la promoción de Adrián Villafuerte su ex asesor entonces algunos medios algunos sectores de la prensa creen creen que esto está siendo parte de una politización de las fuerzas armadas en todo caso ¿cuál es el vínculo si lo tiene todavía el señor Villafuerte con el gobierno? a ver politización de las fuerzas armadas fue lo que pasó en la década de los 90 donde hubo una selección institucional al revés no ascendieron no llegaron al comando de la institución los más capaces sino los amigos del gobierno el sentido profesional del oficial se puso se relegó al tema del chisme al tema de quienes hacían esta cúpula para gobernar al margen de la democracia eso es politizar una fuerza armada acá no hay nada de politización de la fuerza armada acá es un manejo institucional ¿no tiene un vínculo ya Adrián Villafuerte con el gobierno? no, no lo tiene ¿por qué no lo tiene? porque porque mire ¿por qué dejó de ser asesor? porque estaban estigmatizando la presencia de Adrián Villafuerte Adrián Villafuerte fue asesor porque por sus conocimientos en lo que es el área de defensa pero lo estaban estigmatizando le estaban cargando de que era una especie de montesinos entonces él mismo me dijo mejor doy un paso al costado porque hasta su familia ya está fastidiada porque acá a todo el que se acerca al presidente ya lo están chancando a todos los asesores hasta la hasta la coordinadora parlamentaria otra crisis por la coordinadora parlamentaria mire algo en el Perú se debe también al Perú y cuando entran acá la gente dice acá se están peleando por la coordinadora por el asesor o sea por cosas no importantes no trascendentes hablando de esos enfrentamientos esta marcada oposición del aprismo y el fujimorismo que a veces se ejerce incluso con twitters de los ex presidentes a veces incluso desde la cárcel ¿cree usted que está afectando a su gobierno? mira nosotros nos dedicamos a trabajar yo hoy día me tengo que poner por encima de esas de esas de esas coyunturas yo no puedo estar respondiendo a un candidato a la presidencia yo no soy candidato a la presidencia a mí el pueblo me hago una responsabilidad y para mí es más importante responderle al pueblo que responderle a un candidato es posible que tenga este próximo año una mejor relación con el aprismo y el fujimorismo o sea independizar de la relación con estos sectores políticos el tema de la investigación hecha al expresidente Alan García o el tema de las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori ¿es eso posible o parte también quizás podría ser de un cambio en el discurso político en su propio discurso político hacia estos dirigentes? yo lo que creo es que el tema de la investigación de García como la investigación del presidente Toledo o otros temas son temas que lo está viendo el Congreso de la República yo no me meto en eso yo ¿tenido adjetivos que han sido mal tomados por la jefe de la oposición? con García por ejemplo ¿como cuál por ejemplo? el Estado Pansón pero mira pero él será el único que se cree eso porque yo lo que he dicho es el Estado una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno cuando he dicho el Estado Pansón era el Estado que nunca llegó al interior del país yo no estoy hablando del gobierno de García por Dios no estoy hablando de su gobierno lo que yo he hablado era perdón de un Estado que tiene soroche no sube no llega al interior del país a esas poblaciones que requieren la atención el acompañamiento del Estado en ningún momento lo he tomado por ahí ahora de ahí lo pusieron como chacota bueno en fin no ha sido mi intención en todo caso ofender a un expresidente para nada a la luz de lo que ha dicho y de acuerdo a alguna información ¿usted cree en el diálogo entonces entre las fuerzas políticas o no le parece tan importante? quería ver otro tono quizás para llegar a cabo este diálogo sí creo inclusive pero no sería muy entusiasta en el diálogo que hizo el ex-premier Jiménez o sí no inclusive yo inauguré el diálogo y tal vez no se no se difundió el primer diálogo con los jefes con los expresidentes y líderes de partidos políticos lo he hecho yo con el tema de la Haya yo he conversado con el expresidente García con la señora Keiko con el expresidente Toledo con el señor Cuchis con el señor Castañeda con todo el señor hemos conversado el diálogo siempre ha estado presente de ahí vino el gabinete de Juan Jiménez con el tema del diálogo se dialogó con las fuerzas políticas yo he estado presente en un momento en una reunión que presidió el premier y no tengo ningún inconveniente en sentarme y conversar con los líderes políticos porque esa es la política la conversación con Víctor Andrés García Belaún de la reunión que hizo que renunciara a la presidencia de la comisión investigadora del caso López Meneses ¿no fue una torpeza política? él ha dicho que sí ¿usted qué opina? yo pienso que él yo pienso que ¿al margen de quién la haya convocado? el solo hecho de que se hayan robado no, no yo me ratifico en lo que he dicho yo no lo he convocado él me ha pedido y le he dado la reunión y le he puesto una agenda con la secretaria para que venga pero fue todo yo pienso que él ha debido dar cuenta a su comisión creo que ahí en todo caso ese sería el error pero mire en realidad tampoco es grave eso yo voy a recordar que yo no estoy siendo investigado en esa comisión al que están investigando es al impresentable López Meneses a ese sujeto lo están investigando a mí no me están investigando si llegamos a ese nivel de desconfianza el que preside esa comisión no puede juntarse con nadie porque este señor Meneses López Meneses tiene también conocidos en el Poder Judicial tiene conocidos en la prensa tiene conocidos en diferentes áreas entonces el señor que preside esa comisión no puede ir por ejemplo al año judicial porque si se conversa con el presidente del Poder Judicial lo van a sacar también me parece que estamos exagerando inevitable comentar las declaraciones de Mario Vargas yo soy en el diario La República bueno dicen que entre sumas y restas él aprueba su gobierno está haciendo un buen gobierno dice que no la ha decepcionado pero también dice que hay una concentración de medios y que esto le preocupa que es alarmante porque puede afectar la democracia usted comparte esa visión de Mario Vargas plenamente creo que es una es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea que haya que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación eso es peligroso peligroso para libertad de expresión ¿no es libertad empresarial? por Dios la libertad la libertad de expresión es un valor que no se puede monetarizar no podemos hacer negocio con la libertad de expresión ese es un derecho fundamental que ha costado vidas en todo el mundo para la conquista de este valor y ahora lo vuelven como una empresa y este grupo además de tener el pulpo en la televisión y en los periódicos y en las radios tiene también empresas comerciales que visitan con el Estado no es ilegal ahorita no es ilegal ahorita no es ilegal haciendo uso de la libertad de expresión justamente y aprovechando los pocos segundos que tenemos quisiera preguntarle cómo viene el próximo año es un año electoral hay que elegir alcaldes hay que elegir presidentes regionales su partido no tiene digamos unas bases en el interior o por lo menos no ostenta en este momento presidencias regionales la bancada está un tanto debilitada cómo avizora políticamente el 2014 está buscando como dice Alan García inhabilitar a sus contendores para el 2016 hay un veto a García no para nada para nada acá acuérdense que yo surjo a la política con un levantamiento en locumba contra lo que es una dictadura contra él contra los los falsos los antivalores de la de claudicación a la libertad de expresión a la a la institucionalidad del Estado entonces yo no hago eso yo no no hago esas prácticas y por eso rechazo el intento de que quieran pasarnos a nosotros la mochila de López Meneses y tantos operadores que yo creo que cada uno debe practicar la paternidad responsable quien creó a López Meneses que asuma a su hijo ese era era coordinador de una bancada parlamentaria era se telefoneaba con dirigentes de padrino muchachitos locos que todos que todos asuman ¿no? lo que yo pienso por otro lado es que yo creo que en democracia hace bien que haya investigaciones y que cada uno asuma su responsabilidad yo no yo no yo no doy ninguna indicación y creo más bien que debe hacerse lo justo lo ecuánime lo que sí voy a lo que sí quiero lo que voy a velar es que no se falte el respeto a un expresidente por el hecho que está siendo investigado no se le puede faltar el respeto a un expresidente y por otro lado ¿a quién se refiere? a los expresidentes que están siendo investigados en el Congreso de la República a los dos y hablando de presidenciables la posibilidad negada ahora por el mismo de que Gastón Acurio se presentara a la presidencia de la República incluso ha sido sondeado en las encuestas y tiene un gran entusiasmo una gran aceptación ¿qué mensaje da esta reacción de la población frente a un probable candidato no político? ¿qué mensaje le da a los políticos? yo creo que a ver cuando tú observas a un profesional por ejemplo a un futbolista o a un cantante o a un cocinero o a un cocinero lo aprecias de una manera distinta a un político porque en el político no tienes vida privada en el político cuando tú ves a un futbolista o un pintor tú puedes apreciar pero no puedes juzgar porque tú no eres pintora ni futbolista por eso los únicos que pueden juzgar a un especialista en esta materia son los especialistas es la crítica profesional que se acepta en la política no es así porque todos tenemos derecho a hacer política el ciudadano más humilde tiene el derecho a hacer política y es por eso que cuando se postula al Parlamento no se pone ninguna valla de que debe tener secundaria completa educación superior no porque no se puede vetar a nadie en la política entonces es distinto la óptica el juzgamiento y la crítica a un político de una persona que destaca una actividad determinada y en buena hora porque nos pone bien saca al Perú lo pone en relieve ¿Su ánimo y su mensaje final con relación al fallo de la Haya que conoceremos hacia finales de enero? Yo creo que es importante lo que hemos visto en la comunidad política de esa demostración de unidad con el gobierno ¿Optimista? Lo peor que haría ¿Perdón? ¿Optimista? Yo soy optimista en el sentido de que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo quiero aprovechar y saludar a los profesionales que han estado batiéndose en la Haya a defender una causa justa una causa legítima e invocar como lo dice a las fuerzas políticas de que esta unidad no solamente debe ser para la etapa antes de la sentencia yo necesito esta unidad y los convoco también a la unidad para después de la sentencia ¿Qué va a pasar el día 28 de enero? ¿No? Cuando tengamos que establecer cómo se va a ejecutar ese fallo porque creemos que una sentencia no se puede prolongar su ejecución sino que ejecución inmediata Entonces dentro de los plazos sensatos dentro de los plazos aceptables se trabaja y yo creo que esto va a marcar una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Chile Correcto Presidente tenemos que terminar Sí se nos pasó el tiempo Muchas gracias un feliz año Por favor déjeme ¿Cómo no? Quería de todas maneras ahondar más en un tema que me parece importante que es el tema de la seguridad que se ha tocado pero creo que es importante decirle al país que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en el tema de la lucha contra la inseguridad que estamos trabajando con los municipios y los gobiernos regionales para poder tomar medidas conjuntas que estamos llevando más policías más patrulleros a las zonas particularmente al norte donde se vive más inseguridad que en este año hemos atrapado un conjunto muy importante de bandas criminales pero que nos topamos con una serie de problemas necesitamos que también colabore el Ministerio Público el Poder Judicial que no suelten a violadores que no suelten a delincuentes porque desmoraliza al policía que con esfuerzo y arriesgando su vida los captura que trabajemos juntos porque sabemos que en el interior del país estas bandas criminales chantajean extorsionan también a fiscales y a jueces porque en pueblos chicos todos se conocen ¿para qué? para chantajearlos por la libertad de sus cabecillas que tenemos que trabajar con el INPE con el Ministerio de Justicia con todas las autoridades para también erradicar este es el planeamiento de los delitos desde los penales por eso estamos adquiriendo ya prontamente van a llegar bloqueadores de señales de celular para los penales y que vamos a seguir trabajando la policía tiene que salir a las calles y así lo estamos haciendo quedó pendiente los cambios en gabinete queda el suspenso si van a ver o no bueno no me han preguntado muy adelante a ver cortito lo puede contar no yo creo que acá lo importante es que nosotros vamos a señalar en qué momento se van a hacer los cambios los cambios no se hacen simplemente porque porque entra un nuevo premier no se hacen por cambiar no podemos generar un ambiente de inestabilidad en un gabinete cuando todos los días estamos diciendo quien se va quien se queda el primero que se va a enterar es el ministro y después la prensa y después el bueno vamos a trabajar esto en consenso con el premier pero hay que tomar en cuenta pero no los descarte entonces por lo menos no no descartamos todos son puestos de confianza y hay que tomar en cuenta las fechas que se vienen tenemos el 27 de enero la sentencia y el fallo de la haya y un feliz año por favor un feliz año a toda la familia peruana tengan la seguridad que el próximo año va a ser mejor porque algo que no me preguntaron es que les espera para el próximo año y yo se los voy a decir el próximo año vamos a poner en debate el plan nacional de desarrollo industrial a nivel nacional porque ese es un objetivo de gobierno la industrialización del país además de esto vamos a independizar y fortalecer el sistema nacional de calidad el próximo año vamos a plantear a través del congreso de la república al país una nueva redistribución del canon minero para que no suceda el tema de provincias que tienen más plata que una región o distritos que tienen más plata que una provincia y que no saben qué hacer con esa plata el distrito por ejemplo de Charate tiene casi mil millones de soles en el banco y no saben qué hacer con esa plata y tienen las comunidades del Bajurubama que viven casi en la edad de piedra tenemos nosotros como gobierno central que entrar ahí cuando tiene la plata el alcalde y así hay otros distritos el próximo año tenemos el tema de la construcción del gasoducto tenemos el tema de lo que es la línea 2 del metro más de 6 mil millones de dólares que van a generar miles de puestos de trabajo el principal proyecto a nivel latinoamericano y el segundo proyecto más importante a nivel mundial es la línea 2 del metro para Lima el próximo año terminamos terminamos vamos a continuar con la longitudinal de la sierra el próximo año vamos a continuar destrabando todos estos estos proyectos que ya venían trabados donde muchas veces el funcionario público hasta los ministros preferían ir a un arbitraje que tomar una decisión porque de esa manera se limpian de cualquier responsabilidad nosotros necesitamos que nuestros ministros nuestros funcionarios tomen decisiones y estamos destrabando todos estos proyectos el próximo año se vienen más de 14 mil millones de dólares en lo que es inversiones en nuevos proyectos mineros que nos van a nos va a hacer duplicar la producción minera del Perú el próximo año vamos a seguir avanzando en lo que es la ejecución presupuestal este año cerramos con superando la cifra del 82% de ejecución presupuestal fíjese nada más 82% en el gobierno anterior a mitad de gobierno solo llegaron al 50% nosotros ya estamos en 82% todos los días tomamos decisiones acá no hay piloto automático acá hay un presidente que todos los días gobierna el país y es sensible con lo que está pasando en el interior del país muchas gracias muchas gracias feliz año Joséfina feliz año feliz año también feliz año presidente feliz año Mávila muchas gracias a todos camarógrafos no tome mucho y si no lo manejen no superando y tal no CC por Antarctica Films Argentina